¡Jubia con Jesús Granda! ¡Jubia con Jesús Granda! Sus ojos causan atracción, sus labios causan emoción, su cabello a la perfección, tiene cuerpo de seducción, su carita espectacular, no son filtros del celular, es bella su forma de ser, cualquiera se va a enamorar. Qué bonita está, qué bonita está, qué bonita está esa muchacha. Yo quiero conquistar, esa bonita mujer, darle todo mi amor, y ser todo su querer, y si que sabe vestir, a la moda y de lo mejor, sabe mirarse bien, entre todas las del montón. Qué bonita está, qué bonita está, qué bonita está esa muchacha. Qué bonita está, qué bonita está, qué bonita está esa muchacha. Y cuando pasa por ahí, ella sabe llamar la atención, los hombres la voltean a ver, no saben guardar discreción. Unos le tratan de hablar, otros le empiezan a chiflar, tiene estilo y forma sensual, como ella no hay otra igual. Qué bonita está, qué bonita está, qué bonita está esa muchacha. Qué bonita está, qué bonita está, qué bonita está esa muchacha.